¡Viva! Tú tienes la bemba, colorá ¡Vame, dame, dame! Tú no eres más Tú tienes la bemba, colorá Canta tu rumba Canta tu son Tu barachita Y tu damson Para mí, para mí Tú no eres más Tú tienes la bemba, colorá ¡Viva! 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 Pa' mí Tú no eres más Tú tienes la bemba, colorá ¡Viva! 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 La nábe va a colorar y vamos a repasar. La nábe va a colorar y vamos a repasar. La nábe va a colorar y vamos a repasar. La nábe va a colorar y vamos a repasar. Cantando como un gallo, como el hana de león. Estás unando de orquesta, también baila con sabor. La nábe va a colorar y vamos a repasar. La nábe va a colorar y vamos a repasar. Se te cayó el tabaco, mi negra se te cayó. Cantando a mi vista, chalante y la trompante. ¡Escuche! ¡Oído! ¡Familia! ¡Coloracolorada! Ay, si metes la mano te pica el gallo. ¡Coloracolorada! Ten cuidado, ten cuidado. ¡Coloracolorada! ¡Ay, si metes la mano te pica el gallo. ¡Y! ¡Coloracolorada! ¡Manos pa'arriba, y quién por otro! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh!